¿Y tú de dónde sos? De aquí Aquí se corre con Pampero Aquí se anda con Pampero Aquí Pampero es el primero Corra, salte, vuela y baile Calzado con Pampero ¿Y tú a dónde vas? Me voy en busca de Pampero Ahora también yo lo prefiero Me voy en busca de Pampero Ahora también yo lo prefiero